Estamos trabajando con una metodología de capacitación, trabajando básicamente tres temas. Uno de los temas es el operativo Aprender, que es un operativo de evaluación que hay ahora en octubre. El otro tema es el Mendoza Educa, que es uno de los programas de mejora que estamos trabajando. Y el otro tema es un programa nacional de formación situada. También hemos planteado un poco algunos hilos conductores que unen estas tres actividades que van a desarrollar las instituciones en estos días. Todos los directores de las escuelas primarias y secundarias, también supervisores de adultos y supervisores de nivel inicial de San Rafael. Venimos esta mañana de Alvear y tuvimos una reunión con los mismos términos. Y el objetivo es que todos los directores conozcan esta situación porque son los protagonistas de la aplicación de estos dispositivos que estamos proponiendo. El programa de formación situada está dirigido a todos los docentes. Es un programa que seguramente están esperando, porque los docentes han recibido ya dos años de un proceso de capacitación y en las escuelas de gestión privada un año. Y ahora viene este tercer año. En el caso del programa Mendoza Educa es importante porque es la primera vez que todas las escuelas de Mendoza, tanto primarias como secundarias, de adultos especiales y de nivel inicial, han tenido la posibilidad de presentar proyectos de mejora para obtener un dinero para generar mejores aprendizajes en las escuelas. Esto ha significado una serie de proyectos. Las escuelas están inquietas porque quieren saber cuándo nos llega el dinero y también cómo pueden hacer para desarrollar de una manera más ágil toda su actividad. Entonces, esto es un programa importante. Por esto digo, Mendoza por primera vez aplica un programa de este tipo masivo y ha generado esto una idea que es la unificación de programas en torno a algo que llegue a la institución educativa. Y lo otro que estamos trabajando es este tema del operativo de evaluación de octubre.